Les presento ahora el barco más ligero del mundo que lo está fabricando una empresa Yeclana. Está construido con el que llaman el material de Dios, el grafeno. Han conseguido con esta construcción que pese un 20% menos de lo habitual. Es por tanto más ligero, más rentable y vamos a verlo porque hemos estado, nuestro compañero ha estado en plena fabricación de este barco. Es el Grafenano One, el primer barco del mundo construido con el llamado material de Dios. Hablamos del grafeno, un material mucho más resistente y ligero que el convencional y que una empresa Yeclana ha utilizado para dar un paso más en la tecnología. Antonio, primer barco del mundo construido con grafeno. ¿Se dice pronto? Sí, sí, pero vamos, es experimental. Hemos probado el producto, hemos conseguido introducir el grafeno en la resina y con ello conseguimos que el producto final pese menos. Le hemos quitado prácticamente un 20% de lo que sería el barco construido con el mismo sistema, pero sin grafeno. Como dices, es algo experimental. ¿Se puede llegar ya a alguna conclusión? Bueno, de que después de este barco todo el mundo va a querer tener un barco con grafeno, eso lo estamos seguros. Cuando se vean las propiedades, las prestaciones que tiene, ya nadie va a querer tener un barco que no tenga grafeno. En nueve meses y unos diez operarios, la mayoría ingenieros navales formados en Cartagena, han sido necesarios para la construcción de este barco. Julio fue el ideador del proyecto, una idea que viene de años atrás. Julio, el padre del Grafenano One, ¿cómo surgió la idea? Cuéntanos. Pues nosotros en Grafenano estamos realizando pruebas constantemente para incorporar el material de grafeno a los composites y debido a que casi todas las personas, todos los ingenieros que trabajan en grafeno a los composites son ingenieros navales formados principalmente en Cartagena, decidimos que sería un muy buen producto para probar todas las cualidades que tiene de ligereza y de resistencia para un futuro. Hablamos del grafeno, el material de Dios. ¿Qué características le aporta este material al barco sobre el que estamos? Al final lo que se trata es de dar un conjunto de resistencia y ligereza para el cual hay unas normativas de cálculo de todo este tipo de barcos que cumpla estas normativas y que sea más ligero, más diferente, más eficiente. No se trata de correr con el barco, se trata también de los consumos y aportar algo diferente, un valor añadido a lo que existe hoy por hoy en la construcción de embarcaciones. El proceso comienza en esta sala de ensayo. Todas las pruebas realizadas por Paco son aplicadas luego al Grafenano One. Nos encontramos en la sala de ensayo del Grafenano One, aquí se prepara todo. Paco es el encargado, cuéntanos, ¿qué se hace aquí? Aquí lo que hacemos es testear todas las resinas. Entonces, una vez testeado y averiguado cuál es la que mejor propiedades da, luego nosotros utilizamos esas propiedades para introducirlas en el barco. Los trabajadores de este proyecto tienen enfrente un reto único. Pese a experiencias de más de 30 años, esto será algo inolvidable para ellos. Luis, uno de los trabajadores que están involucrados en este proyecto, en el Grafenano One, supongo que todo un reto, el primero del mundo de estas características. Pues la verdad es que sí, es un reto porque lo que es en sí el material, todo lo que tiene de más, a lo común es bastante notable, entonces sí que es un reto. En las próximas semanas, el Grafenano One será puesto por primera vez sobre el mar. El mundo naval estará pendiente de este hecho que puede revolucionar la tecnología. Y es que la región de Murcia vuelve a ponerse en la vanguardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!